Los que vengan del grupo de Hacking para los seminarios, tenéis una hoja para firmar ahí, por si queréis obtener vuestros jugosos créditos. Y bueno, voy a empezar un poquito lo que sería una introducción al Bitcoin. Esta charla está organizada por LibreLab, pero yo vengo de estos sitios. Como todos que no hacéis, este es el grupo de Hacking, yo soy de Asti. También trabajo para la Universidad Complutense, y además estoy trabajando para el grupo Gracia en investigación sobre criptomonedas. Entonces, esto básicamente es parte de mi trabajo de fin de máster, doctorado, etc. Esto es un pequeño índice de lo que vamos a ver. Tenemos qué son las criptomonedas, por si nadie sabe lo que es, por qué valen dinero, por qué una cosa que está en Internet cuesta dinero. Hola. ¿Qué es Bitcoin? ¿Vale? Que, spoiler, es una criptomoneda. Análisis de precios, ¿vale? ¿Dónde comprar Bitcoin de manera segura, sin que nos timen? ¿Vale? Veremos más o menos dos formas. Una es por intercambio, bueno, una es por intercambio y otra es por compra directamente. ¿Cómo obtenemos ganancias? También hay dos formas de obtener ganancias con Bitcoin. Funcionamiento de los monederos, ¿vale? Porque hay dos tipos de monederos, que luego veremos. Y, ¿qué problemas hay? Lo que se llaman softforks y hardforks, o tenedores blandos y tenedores duros, que luego veremos, ¿vale? Lo primero es, ¿qué son las criptomonedas, vale? Para entender qué es una criptomoneda hay que entender qué es una moneda. Como veis, no es broma, porque una persona que no sabe qué es una moneda, pues... Estas son las primeras monedas que hubo en el mundo, ¿vale? Este es el león de... no me acuerdo de dónde. Estas son las famosas monedas romanas, que se usaban en todo el imperio. Los reyes católicos aquí, mazo majos. Y los euros que usamos hoy en día, ¿vale? Entonces, estas monedas, antiguamente, tenían un valor que era el valor de la moneda. Como se hacían en oro, pues el valor de la propia moneda era lo que tú intercambiabas por eso. Pero hoy en día no. Es un intercambio de valores que hoy en día tienen valor ficticio. O sea, un euro, fabricar un euro cuesta menos de lo que cuesta un euro. Entonces, eso es un poco antiintuitivo, porque dices, estoy dando un trozo de papel. Un billete de 5 euros tiene un coste de fabricación mucho menor que 5 euros. Entonces, ¿por qué mi dinero cuesta lo que cuesta? Pues, esto es una definición que tiene una revista de economía, que es... ¿Alguna fe de los emisores y de los usuarios? O sea, yo estoy pagando mi pan con un euro y tengo la fe de que el panadero me acepte el euro, ¿vale? Entonces, además, el panadero no me va a aceptar oro, ¿sabes? Pues, yo no voy a ir con unas pepitas y... ¿Me das 5 gramos de pan en oro? Pues no, ¿sabes? ¿Es soviético? Tampoco, ¿vale? Para eso existen los billetes y las monedas, ¿vale? Entonces, hoy en día tenemos un sistema monetario totalmente ficticio, ¿vale? Que se basa en la confianza de unos bancos con otros bancos. O sea, esto es una especie de submundo en el que vivimos y por eso el precio de las monedas va variando, ¿vale? Porque si un país, por ejemplo, tiene una crisis o un país imprime más billetes de lo que debería, como pasó con Zimbabue, no sé si conocéis Zimbabue, pero los... Pues el precio de su moneda disminuye, ¿vale? No es constante. Entonces, una moneda virtual es lo mismo que una moneda normal, pero no es una moneda física, ¿vale? Están avaladas normalmente por alguna entidad, ¿vale? Esto significa que hay algún sitio que emite esas monedas y están avaladas por ellas, ¿vale? Están sujetas a un código, por eso son virtuales, porque están programadas en un ordenador y además el emisor y el receptor, o sea, tanto yo como el panadero, tengo que darle valor. Un ejemplo muy claro son los Euracos, no sé si alguien conoce Euracos. Euracos es una moneda virtual que tiene ahora mismo Girona, ¿vale? Yo estuve en Girona hace dos años y me presentaron esta moneda, que básicamente lo que tiene el ayuntamiento de Girona es, vamos a hacer una aplicación en el móvil, la gente va a poder comprar Euracos y hacen ofertas. Entonces, se llaman Euracos porque son, no son vascos, no son vascos, pero son catalanes, da igual. La cosa es que tienen un buen sistema, un sistema muy bien montado, pero el problema que tienen es que esta moneda no es criptográfica. Buenas, ¿vale? De hecho, yo fui a Girona para darles un semireiro sobre criptomonedas porque ellos querían pasar su moneda virtual a moneda criptográfica o criptomoneda. Entonces, las criptomonedas son monedas virtuales que tienen elementos criptográficos por detrás que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero están avaladas por la red de usuarios. O sea, no hay una entidad centralizada, no hay una entidad que dice voy a emitir mis monedas virtuales, sino que es toda la red que entra en lo que se llama consenso, que vamos a ver ahora, y el consenso hace que la moneda tenga valor, ¿vale? ¿Por qué valen dinero? ¿Vale? Imaginaos que tenemos una red P2P, ¿vale? Y estos son todos los usuarios que utilizan Bitcoin, por ejemplo. O vamos a definir una criptomoneda que se llame VictorCoin, como yo. Entonces, yo tengo mi red de usuarios, ¿vale? Y todos los usuarios pueden ver absolutamente todo lo que pasa en la red. En realidad no es del todo cierto. Tiene una especie de cierta federación, porque tú no puedes conectarte a un ordenador que esté en China, pero sí que es una red bastante distribuida, ¿vale? Y entonces yo, que soy Victor, quiero enviarle un VictorCoin a un colega Mike en Nueva York. Entonces, yo le digo a la red, quiero darle un VictorCoin a Mike. Entonces, toda la red va a observar esta transacción, ¿vale? Todos los nodos que estén conectados pueden ver que yo tengo una transacción pendiente. Esto significa que yo he declarado una intención de darle mi dinero y se queda pendiente. Todas las personas que observen eso pueden verificar que yo quiero trasladar ese dinero a Mike y lo encriptan en un bloque de datos, ¿vale? Entonces, esto es lo que conocemos hoy como la cadena de bloques, ¿vale? Que vamos a ver... ¡Hola! Vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Pero básicamente, Bitcoin funciona de la siguiente manera. Yo tengo un Bitcoin, quiero enviárselo a otra persona, entonces le digo a la red de Bitcoin, quiero enviarle un Bitcoin a tal. Todos los usuarios que están viendo esa transacción pendiente van a hacer operaciones criptográficas, que se llaman operaciones criptográficas de firma elíptica, más árboles de Merkel, y van a hacer una especie de bloque de datos, que es como meterlo en una base de datos. Es como decir, en la base de datos del banco, que yo le he enviado una moneda a no sé quién. ¿Vale? Estos bloques de datos están hechos por todos los usuarios y todos los usuarios tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué se hace esto así? Porque esto es imposible de hackear. Un banco está centralizado y tú puedes atacar al banco, pero ¿cómo vas a atacar a 200.000 personas que están mirando la red de Bitcoin? Hombre, si tienes una botnet de 10 millones de usuarios, pues sí, pero es bastante imposible intentar romper este sistema. ¿Vale? La criptografía que va detrás de todo esto es una criptografía preciosísima. Si os gustan las matemáticas, os recomiendo que la veáis. ¿Vale? A mí personalmente me encantan. Pero se mueven por el sistema de clave pública, clave privada. Si esto suena raro, pues lo siento, pero es la criptografía que se mueve hoy en día. ¿Vale? Entonces, utiliza esto. Firmado de curva elíptica. Otra cosa preciosa. ¿Vale? Que se llama Electric Curve Digital Signature Algorithm. ¿Vale? Que lo que hace es generar una clave pública a través de una clave privada. Mi clave privada tiene 512 bits. Genera una clave pública de 216, creo que es. ¿Vale? Y lo que hace es que yo firmo todas mis transacciones con mi clave privada. Entonces, para verificarla, utilizan la clave pública para verificar que yo soy el que ha hecho la transacción. Entonces, esto funciona haseando mi clave pública. O sea, en vez de ser 216 bits, son 20 bits, que es aplicar un Ripe MD más SA256. Si conocéis las funciones GAS, pues es Ripe MD y SHA de mi clave pública para verificar mis transacciones. Es por eso que eso se llama la dirección de Bitcoin. Entonces, todas estas direcciones se identifican unímicamente a una cuenta. No tiene por qué ser una persona, porque hacerte una cuenta de Bitcoin es darle a un botón y que te genere una cosa, pero si quieres tener todo tu dinero en una cuenta, pues tienes tú solamente una dirección. Hola. Entonces, mediante este sistema, todas las transacciones están firmadas por alguien. Y son totalmente anónimas, porque yo puedo tener 50 cuentas de Bitcoin. Pero criptográficamente están firmadas. Entonces, si se puede demostrar que yo tengo esta dirección de Bitcoin, se puede demostrar que yo he hecho todas las transacciones que ve la red. Lo bueno y lo malo de esto es que todas las transacciones son públicas. O sea, que no sé si os acordáis de la crisis que hubo en Telefónica hace poco con el virus este que te pedía Bitcoin. No, no suena a nadie, ¿no? Que Andena 3 ponía Telefónica con fotos del negro de WhatsApp. Porque tiene rigor científico. El caso es que en la dirección de Bitcoin a la que pedían el rescate, lo que hacía te encriptaba el ordenador y te decía si quieres recuperar tus datos envía X dinero a esta dirección de Bitcoin. Pues cualquier persona con esa dirección, que son 20 bits, puede ver todas las transacciones que ha recibido. O sea, podían ver si el truco de pedir Bitcoins había funcionado. Y funcionó. De hecho, a los dos o tres días ya había recibido ciertas transacciones para recuperar los ordenadores encriptados. Pero ese es el problema que tiene. O sea, que puedes ver, todo el mundo puede ver tus transacciones. Todo el mundo. Todo el mundo. Lo único que saben es que esta dirección ha recibido X pasta. No tiene por qué saber que es tuya. ¿Vale? Pero ahora veremos que para Hacienda, por ejemplo, si quieres ganar dinero con Bitcoin, para Hacienda tiene que ser transparente. Porque si tú ganas 2.000 euros con Bitcoin, Hacienda te dice ¿Dónde has sacado esos 2.000 euros? ¿Has pagado el IVA? Sí, sí. Muchas risotas, pero en esta vida hay dos cosas de las que no te puedes librar. De la muerte y de Hacienda. Si habéis visto la película Conoces a Joe Black, pues entenderéis la referencia. Pero vamos, como te respondo, es esta dirección es totalmente transparente, pero nadie sabe que es tuya. ¿Vale? A menos que lo exprese públicamente. ¿Te pueden llegar a perseguir a través de esa dirección? Te pueden llegar a perseguir, sí, pero no, es que es, si tienes problemas con una dirección te creas otra. O sea, si tienes una dirección que es problemática le das a un botón y te crea otra pública. ¿Sabes? Es que... No, no, no. No, claro. Entonces, vale. Si quieres saber los límites de la legalidad, daremos una charla en diciembre, ¿vale? En el que explicaré cómo anonimizar una transacción de Bitcoin para que no te... Bueno, lo explicaremos yo y David, ¿vale? Y eso ya entra dentro de los roces de la legalidad. Estamos hablando de cosas normales, ¿vale? Tienes tu dirección y lo que haces es, ves que Bitcoin está subiendo, no sabes por qué, ¿vale? Ahora veremos por qué sube Bitcoin, pero ves que está subiendo y dices, quiero comprar Bitcoin. Entonces, tú tienes tu dirección Tohapi y lo que antes, lo que hace un mes valía 5.000 dólares, pues ahora cuesta 6.000. ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, esta es la otra criptografía que viene detrás, ¿vale? Que se llama Las Merkel Trees, algo también preciosísimo, matemáticamente hablando, que es que tú tienes tus transacciones, ¿vale? Que son hojas de un árbol de jases y lo que haces es que el padre es el hash de los dos hases de las transacciones. O sea, es un poco difícil de entender, ¿vale? Pero tú tienes una transacción A, le haces el hash, tienes una transacción B, le haces el hash y luego la transacción que las une es el hash de los hases de las transacciones. Total, que la raíz es un árbol que puede verificar absolutamente todas las transacciones de las hojas, ¿vale? Por eso es criptográficamente seguro, porque este hash lo hacen todos los nodos de la red, ¿vale? Entonces, Bitcoin se mueve con una cosa que se llama Proof of Work, ¿y si eso lleva siendo así desde el principio del Bitcoin? Sí. ¿Y eso no es un desmadre ya de grande? Ahora mismo la blockchain tiene 26 gigas, creo, o algo así. Ah, claro. Sí, a ver, esto va creciendo, ¿vale? Entonces, ahora explicaré una cosa que se llama, las variantes de Bitcoin. O sí, depende, ¿vale? Porque, bueno, tú no te adelantes, ¿vale? Pero ahora mismo todas las transacciones, toda la cadena de bloques tiene las transacciones desde que empieza Bitcoin hasta hoy en día, ¿vale? Que son unos 20, 30 gigas, ¿vale? Vamos a poner de transacciones. Que en realidad esto es un hash, o sea, esto lo máximo que vas a tener es una cadena de 216 o 512 caracteres. Entonces, es una cadena de AF35, no sé qué, y entonces, eso para guardarlo no es una imagen, solamente es un texto, ¿sí? O sea, pero lo que consigues con eso es que tú a la transacciones 1 le hasheas significa que lo encriptas. Más o menos, sí, porque es como una encriptación. El hash significa, bueno, es que sí te tengo que explicar esto. El hash es una función criptográfica que genera una cadena de texto que no puede ser vuelta atrás, ¿vale? Pierde cierta información dentro del dato, pero tú cuando haces un hash de algo no puedes deshasearlo, ¿vale? Entonces, al hacer esto no puedes deshasearlo. Para deshasearlo lo que tienes que tener es la transacción original, aplicar el mismo algoritmo y compararlo a los dos, ¿vale? Que es lo que hace Facebook o todos los servicios web con las contraseñas. Tu contraseña lo que haces es un hash y luego para comparar si entras o no pues comparar carácter a carácter si el hash es el mismo, ¿vale? Entonces, el Merkle Root solamente se utiliza para verificar transacciones, ¿vale? Para verificar que esta cuenta le ha hecho a esta cuenta una transacción, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿cómo se generan los bloques? ¿Vale? Si voy un poco rápido me avisáis, ¿vale? Porque yo estoy asumiendo que sabéis lo que es un hash, que sabéis lo que es clave pública, clave privada y si no, pues todo se puede preguntar. Pero vamos, se mueve por una cosa que se llama Proof of Work, ¿vale? Bitcoin no tiene una base de datos sólida, sino que son un montonazo de bloques de datos, por eso se llama cadena de bloques y esos bloques de datos son de este estilo, ¿vale? Entonces, los bloques de datos están unidos por una cosa que se llama cabecera, ¿vale? Y esa cabecera pues se va enganchando al siguiente y se va enganchando al siguiente, ¿vale? Entonces, en vez de tener una base de datos sólida, tienes como una especie de un montonazo de bloquecitos pequeños unidos, ¿vale? Entonces, para generar uno lo que hacen es poner problemas matemáticos, ¿vale? No me voy a meter en la criptografía porque la criptografía del proof of work es bastante difícil porque tienes que generar hases, que sean menores, que, bueno, no me voy a meter en eso, pero lo que hace es la red define un tipo de problema que se llama proof of work, ¿vale? Entonces, todos los mineros de la red se ponen a resolver esos problemas matemáticos, por eso las tarjetas gráficas y por eso las redes distribuidas son muy buenas, porque lo que hacen es operaciones matemáticas, ¿vale? Tienen que hacer ciertas operaciones matemáticas para determinar el siguiente bloque, y entonces se ponen a trabajar todos, que es lo que, por eso sí que se llama minar, ¿vale? Y actualmente hay como muchas granjas de Bitcoin, entonces ponerte a minar tú desde tu ordenador es un poco absurdo, porque la red solamente le da el bloque al primer minero, ¿vale? Este no es un sistema muy justo, ¿vale? Pero imaginamos que tenemos a 50.000 mineros minando a saco, pues el primero es el que se lleva el Bitcoin, ¿vale? Entonces, cuando se genera un bloque, el minero que haya conseguido resolver todos los problemas matemáticos, el primero se lleva un Bitcoin, ¿vale? Es como un archivo en emule, ¿vale? Todos los archivos, toda la blockchain es como un archivo de emule, se comparten entre todos los nodos y todos los nodos tienen exactamente la misma copia, ¿vale? Eso se llaman los clientes pesados, ¿vale? Lo veremos en el apartado de carteras, ¿vale? Tú para usar... ¿Eh? Claro, claro, cada 16 minutos se genera un bloque, entonces cada 16 minutos todos los nodos hacen generar un bloque y se expande durante toda la red, o sea, a través de toda la red. Entonces, cada 16 minutos se genera un bloque y 16 minutos Bitcoin, Hay otras criptomonedas que son mucho menos, pero Bitcoin es la que más tarda, así que imagínate, tú desde que haces una transacción desde que yo te envío una moneda tienes que esperar mínimo 16 minutos. Lo recomendable es esperar medio día, pero... ¿Puedo explicar esa transacción para salarte un Bitcoin? A ver, yo te quiero... Vale, imagínate que todas las clases son mineros, ¿vale? Yo te quiero enviar un Bitcoin a ti, entonces, yo te escribo en un papel, quiero enviarle un Bitcoin a Tony, entonces, toda la clase se pone a hacer operaciones matemáticas para verificar esa transacción, ¿vale? Imagínate que se generan solas, ¿vale? Pero es bastante difícil intentar entender toda la criptografía, pero vamos, pones tú un problema matemático y la primera persona que lo resuelva pone tu papel dentro de la base de datos, o sea, que tendríamos una carpeta con todas las transacciones, pues la primera persona que resuelva el problema matemático pone el papel en la carpeta y se lleva un Bitcoin, ¿vale? Entonces, mi transacción ha sido verificada, ¿vale? Pero la persona que lo hace se lleva un Bitcoin, dime. Bueno, preguntando rápido, entonces, si tú tienes que resolver operaciones matemáticas en un rato, dejémoslo ahí, ¿no? Porque no será siempre la misma de sumas... Sí, sí, no, es la misma siempre, ¿es hacer un SHA al cuadrado? ¿Conoces SHA? No. Vale. Pues, es intentar, es buscar un hash dentro de un hash, ¿vale? Pero lo que pasa es que a medir ese Bitcoin lo que hace es que crece exponencialmente, ¿vale? Entonces, lo que hace es meter ceros al principio, ¿vale? En función del tipo de bloque, o sea, del número de bloque, va metiendo ceros al principio. Entonces, cuanto más larga sea la cadena que tienes que hashear, más difícil es el problema. Y no solo es eso, sino que tiene un crecimiento exponencial. Eso significa que cada bloque es exponencialmente más costoso que el anterior. Pues, lo que me refiero es que si yo tengo suerte y me conecto y a los 5 segundos mi ordenador ha dado con la venta... Eso es imposible. Vale, si tienes, imagínate que tienes mazo suerte, ¿vale? Porque esto, esto, esto se mueve por números aleatorios, ¿vale? Tú como tienes que encontrar cierto hash, vas a probar con X números. Entonces, te dan una cadena de texto que tienes que buscar y las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, tú dices, voy a probar con este número a ver si me sale. Si te sale, pues bien, si no te sale, pues tienes que probar con otro número. Entonces, los mineros lo que hacen es se ponen a probar con millones de números a la vez para ver si encuentran el hash para buscar, ¿vale? Si tú tienes la suerte, ¿vale? de encontrar ese número te llevas un bitcoin. O sea, ganas 6.000 de oro. O sea, 6.000 de oro, 6.000 de oro. 6.000 de oro. Que luego vas al establo y te compras una montura. Sí, sí. Pues eso, eso es así, ¿vale? Entonces, para eso hay programas y los monederos. En los monederos también hay monederos que te permiten minar si quieres. Entonces, esto es todo automático, ¿vale? ¿Y una cajera es un bitcoin del programa de la nada, ¿no? Vale, te llevas un bitcoin. Ahora te voy a decir dónde lo llevas, ¿vale? Pero, de momento es, pues eso, el proof of work sirve para determinar el siguiente bloque, ¿vale? El crecimiento de esta dificultad es exponencial, como he mencionado antes. Entonces, la dificultad de minar un bloque hoy es exponencialmente más difícil que cuando nació bitcoin. De hecho, el tiempo de bloque cuando nació bitcoin eran menos, menos de un segundo y ahora son 16 minutos. Así que imagínate. Y dentro de 10 años a lo mejor son 10 horas. ¿Vale? Entonces, teóricamente esto se hizo así para que el precio se estabilizara. ¿No? Porque si tienes una red que genera bitcoin porque sí, no... Si el crecimiento es lineal, pues el precio va a ser siempre lineal. ¿Vale? Pero imagínate que tú tienes un crecimiento de dificultad que es exponencial, ¿vale? esto está hecho para que matemáticamente el precio de bitcoin se estabilice, ¿no? Porque si cada vez es más difícil, pues el precio tiene que alcanzar una asíntota, ¿vale? Pero no es así. ¿Vale? Sí. Bueno, tengo dudas de esto. ¿Y no es como contraproducente el hecho de que cada tiempo o sea, cada vez sea más complicado porque puede llegar un momento en el que se atrapa y es muy complicado que cuando yo hago una compra tarde a lo mejor dos o tres días se no se la compra. Efectivamente, sí. Y es por eso que hay una cosa que se llama hard forks y soft forks que explicaré justo al final que son los problemas que tiene esto. ¿Vale? Entonces, tú lo que tienes que quedar es que el bitcoin está hecho para que su precio se estabilice pero no lo hace. ¿Vale? Y veremos por qué no lo hace. ¿Vale? Que es, bueno, primero que es bitcoin es la primera moneda usada a escala global. ¿Vale? Antes había más criptomonedas. ¿Vale? Pero bitcoin es la que más alto ha volado por así decirlo. Es la primera en introducir blockchain que es la cadena de bloques. ¿Vale? Si escucháis esta palabra sabéis que ha salido de bitcoin. ¿Vale? Así que luego tienes que las direcciones son totalmente anónimas en un principio que es lo que te decía a ti. ¿Sabes? Yo tengo mi ordenador con 20 direcciones y nadie tiene por qué saber que son mías. ¿Vale? Las transacciones son verificadas por miles de nodos y lo que dije antes es que es prácticamente imposible de hackear. ¿Por qué es imposible de hackear? Porque imaginaos que yo soy este señor de aquí y quiero intentar falsear esta transacción para decirle que en realidad me lo han enviado a mí. Entonces si puedo conseguir eso puedo conseguir muchos bitcoins. Los vendo luego y me voy a las Bahamas. Entonces para intentar hackear esta transacción ¿vale? Que es de un bitcoin de aquí a aquí tengo que hackear a todos los nodos que están mirando la red ¿vale? Y engañarles para que esta transacción se haga hasta aquí. Lo más fácil ¿vale? Es hackear este ordenador. ¿Vale? La cosa es que hay bastante más seguridad dentro de la propia red que seguridad en ordenadores. Entonces si quieres hackear bitcoin tienes que hackear a personas no a la red en sí. Entonces si hackeas a esta persona o hackeas a esta persona ¿vale? Porque en cuanto reciba el dinero tú a este le puedes decir pues me hago una transacción a mí. Pero intentar romper la criptografía de todas las transacciones de bitcoin es imposible. De hecho a menos que tengas 17 ordenadores cuánticos no puedes conseguirlo. ¿Vale? ¿Cuánto vale bitcoin? Uf pues bitcoin ahora cuesta 6.000 y pico dólares de hecho rompió el récord de 6.000 hace poco ¿vale? Pero esto es el 25 de noviembre de 2013 fue cuando pegó un pico que flipas y todas estas personas que compraron aquí dijeron ¡Bien! Y todas las que no compraron dijeron ¡Jo! ¿Vale? He puesto esto para ilustrar que pues mira aquí tenemos lo que sería ¿no ves? Tienen picos aquí de repente vuelve a subir esto es al día del año pasado en diciembre creo que era esta gráfica pero lo que quería mostrar es que como os he contado antes el el crecimiento de la dificultad es exponencial entonces el precio debería ser una gráfica como así ¿no? ¿Por qué no se equilibra esto? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no es constante el precio sino que fluctúa muchísimo? Illuminatis en realidad es nuestro amigo el especulador ¿vale? La especulación en las criptomonedas y ahora sobre todo porque están explotando mucho en los medios es lo que hace que fluctúe la moneda si yo soy una granja china de bitcoins y tengo 25.000 bitcoins que es una burrada ¿vale? y digo voy a vender la mitad de mis bitcoins ¿qué pasa? El precio baja muchísimo porque digo he perdido la fe en el bitcoin ¿vale? ya no quiero comprar o sea ya no confío en bitcoin porque pienso que en 3 años va a explotar la burbuja vendo todos mis bitcoins y el precio hace entonces todos estos bajones significa que el precio va a bajar muchísimo ¿vale? de hecho si os fijáis el día del hackeo telefónica ese famoso que he comentado antes hay un bajón de estos enorme porque la gente pierde la confianza en el bitcoin claro se piensan que como un hacker ha hackeado telefónica y está pidiendo bitcoin pues ahora bitcoin es de hackers pues bueno que no te digo que no que sí que es de hackers ¿vale? pero la gente no sabe la gente lo único que hace es comprar para especular ¿vale? ¿cómo puedo conseguir yo dinero especulando también ¿vale? bueno os voy a contar más o menos dónde podéis comprar e-toro e-toro que veis aquí de hecho estuve en una de las conferencias del creador de e-toro es una red social para intercambio de monedas ¿vale? esto básicamente es yo tengo 20 bitcoins y los quiero cambiar y entonces puedes quedar con la gente y puedes hacer transacciones es como una especie de 20 o facebook para criptomonedas sí sí pero es que en Wallapop hay mucho bueno da igual esta es la importante Coinbase ¿vale? si queréis comprar bitcoins de manera legal de manera que esté verificado que es vuestra cuenta y no tener ningún problema legal Coinbase está avalada por varios bancos entre ellos el BBVA ¿vale? y eso sí el proceso de verificación de tu cuenta es bastante largo ¿vale? tardas un par de días en que te verifiquen ¿vale? pero tienes que poner tu dirección fiscal tus datos bancarios todo lo necesario ¿vale? yo tengo una cuenta de Coinbase y puedes comprar tres criptomonedas bitcoin litecoin y ethereum ¿vale? por si os interesa y lo bueno que tiene esto es que está transparente para Hacienda ¿vale? si de repente ganas 50.000 dólares puedes demostrar a través de esta plataforma que tienes que que has ganado 50.000 dólares y lo tienes que meter en tu declaración de Hacienda y como no es una moneda sino que es un bien porque según Hacienda las criptomonedas no están legalizadas tienes que decir que tus bienes han aumentado de precio ¿vale? pero eso ya nos estamos metiendo en derroteros muy legales entonces mejor que si queréis hacer la típica compra de 20 euros para ver si sube que es lo que hice yo que me compré me compré 100 euros ahora tengo 400 ¿vale? entonces que es una gilipollez ¿eh? ¿sí? sí, sí, sí yo estaba yo pensaba me voy a comprar una Switch con las ganancias pero visto lo visto yo lo dejo ahí para que suba para arriba ¿ya hace cuánto te compraste tu dinero? los compré en octubre del año pasado octubre sí sí más o menos hace un año pero eso y no eran Bitcoin eran Ethereum de hecho si me hubiera comprado Bitcoin en vez de 100 euros tendría 800 pero da igual luego tenemos plus 500 que es es una otra parecida a Coinbase pero se gastan como el triple de dinero en anunciarse ¿vale? y luego markets.com que también es una bastante buena estas dos si os movéis muchísimo por Bitcoin pues están bastante bien ¿vale? pero si queréis empezar empezaros por Coinbase que es lo más legal lo más transparente y si queréis ya meteros en todo el mundo de esto pues etoro ¿vale? ¿cómo obtenemos ganancias con Bitcoin? hay dos formas está la de por horas ¿vale? voy a analizar el mercado por horas y voy a comprar vender tipo la bolsa ¿vale? esto es igual que la bolsa esto es a las 11 ha bajado no sé cuánto dinero pero pues aquí compro un montón aquí sube vendo compro vendo ¿vale? este sistema es bastante difícil ¿vale? ¿y por qué es difícil? porque las transacciones son 16 minutos entonces a lo mejor en 16 minutos el precio ha podido variar para arriba o para abajo si me hago aquí por ejemplo aquí que sube de 5700 a 5900 pues y ahí lo que tienes que hacer es mover mucho dinero ¿vale? para poder intentar ganar dinero así tienes que hacer transacciones muy grandes del orden de 10.000 20.000 dólares de hecho hay una hay una uy me hablan hay una familia en Estados Unidos que ha vendido todos sus bienes y se ha ido a vivir al campo y ha comprado bitcoins están locos están jodidamente locos esto cuando explote van a se van a pudrir ¿vale? pero siempre hay noticias siempre hay noticias de esto ¿vale? confiar en una criptomoneda está bien siempre que tengas cierto cierta cabeza ¿vale? no vendas tu casa ¿vale? no vendas tu casa para comprar bitcoin ¿vale? porque ni a tu hijo tampoco ¿vale? pero en serio noticias la noticia era impactante en plan una familia entera vende su casa y todas sus cosas para comprar bitcoin y se van a vivir al campo ahí en una tienda de campaña bueno da igual y están todos felices en las fotos ¿eh? ya verás cuando ya verás sí no pero es eso ¿vale? esto es para gente que mueve mucho dinero ¿cómo puedo ganar yo dinero a una persona normal ¿vale? viendo este tipo de cosas esto ya es mucho más a gran escala ¿no? esto es de mayo junio julio agosto ¿vale? si hubiéramos comprado dinero en mayo del 16 ahora mismo lo que antes era 3.500 ahora son 7.000 entonces lo que tienes que tener en cuenta es que si compras ahora ¿vale? va a subir de precio hasta un límite que no se conoce hay matemáticos en Oxford que dice que va a subir hasta los 100.000 hay el broker este de el de Lobo de Wall Street ¿vale? ha dicho públicamente que es un timo que no deberíamos que es el mayor estafa de todas incluso más de las que cometió él pero yo personalmente confío en que esto seguirá subiendo porque os voy a decir un par de cosas que es en Japón ya han legalizado las criptomonedas por ejemplo están mucho más adelantados entonces puntos como este ¿vale? que veis aquí que es una cosa verde hacia arriba esos que sube mucho el precio son veces en las que Bitcoin es confiado por más gente ¿vale? IBM por ejemplo quiere hacer su propia blockchain pues Bitcoin sube Rusia está trabajando en su nueva criptomoneda Bitcoin sube China prohíbe las criptomonedas Bitcoin baja ¿vale? entonces tenéis que estar si queréis obtener bastantes ganancias con esto invirtiendo algo de dinero ¿sabes? para nosotros invertir mil euros es ahora mismo es imposible porque somos estudiantes pero si queréis meter dinerillo tenéis que estar atentos a las noticias entonces si dicen que van a legalizar no sé qué en no sé cuál país Bitcoin va a subir ¿vale? buenas entonces bueno este apartado es el de monedero es el local ¿vale? lo que lo que tenemos aquí son las plataformas que os he contado antes que son Coinbase y todas estas tienen su monedero en internet eso significa que un servidor centralizado controla tu monedero ¿vale? sobre todo Coinbase pero Coinbase tiene un sistema súper robusto porque lo que te hace es generar cuentas aleatorias que están asociadas a tu cuenta entonces está muy bien ¿vale? pero Plus500 por ejemplo te genera monederos en su servidor entonces no lo tienes tú en tu ordenador si atacan Plus500 puedes perder tú tus Bitcoins entonces hay una forma de tener tus Bitcoins en local que se llaman los monederos son literalmente programas que tú te descargas y te envían los Bitcoins a tu ordenador eso sí si tu ordenador explota tú pierdes tus Bitcoins ¿vale? por eso se llaman monederos en local porque te bajas un archivito que serían tus transacciones que te han hecho a ti y si tú no tienes ese archivito bueno en realidad es tu clave privada con bueno con cierta seguridad pero lo que tienes aquí son monederos que pueden ser de dos tipos ¿vale? son los Lightweights ¿vale? que son los monederos ligeros son los que no necesitan descargarse la blockchain entera como por ejemplo creo que Multibit es Lightweight ¿vale? y Bitcoin Core también ¿vale? y Bitcoin Wallet ¿vale? esto significa tú te lo descargas en tu ordenador y ya puedes empezar a usarlo y crear una cuenta y tal ¿vale? luego están los Heavyweight ¿vale? los monederos tochos que son los monederos que tienen que descargarse la blockchain entera para poder operar ¿vale? que son los monederos que te permiten minar entonces no me acuerdo creo que Break Wallet o Bitter eran Heavyweight pero lo podéis buscar en internet ¿vale? hay 800.000 ¿vale? Multibit está muy bien si queréis un monedero local y sois paranoicos y no queréis que ningún servidor controle vuestros bitcoins pues podéis tener esto pero como se te queme el ordenador y tengas que formatear a tomar por culo tu dinero entonces los Heavyweight están bien por si quieres empezar a a minar un poco pero es que no deberías minar porque cuesta mucho dinero sobre todo poder computacional intentar minar un bitcoin entonces yo os recomiendo si queréis el local Multibit está muy bien y estos dos bitcoin core y bitcoin wallet ¿vale? los problemas que os he comentado antes los softworks ¿vale? son desviaciones de bitcoin del código fuente de bitcoin ¿vale? que hacen que haya mejoras en las versiones ¿vale? por ejemplo que el tiempo de bloque sea más rápido que la dificultad se disminuya un poco ¿vale? porque se llaman soft ligero o sea suaves detenedores suaves porque son compatibles con las versiones de antes ¿vale? y además tienen que estar de acuerdo todos los nodos ¿vale? o al menos la mayoría de los nodos tienen que estar de acuerdo y entonces si se alcanza un consenso se crea el softwork pero las personas que no estén de acuerdo pueden seguir utilizándolo porque son compatibles con versiones antiguas entonces bitcoin ahora mismo se mueve por una especie de nodos de mineros ¿vale? que son los mineros tochos que le dicen a la red si aceptan el fork o no ¿vale? entonces con esto surgen monedas por ejemplo como bitcoin cash o bitcoin gold que son implementaciones de bitcoin compatibles con bitcoin original pero con ciertas cosas por ejemplo bitcoin gold no bitcoin cash lo que decía era que las transacciones sean más rápidas ¿vale? porque decían como es el dinero electrónico queremos que las transacciones sean menos de 5 minutos pues cambian un poco del código del bitcoin para que sea compatible ¿vale? pero por eso son soft ¿sí? pero son loréal menos seguro no porque son compatibles o sea no estás cambiando la criptografía que hay detrás sino estás cambiando por ejemplo como se hacen las transacciones estás cambiando muy pocas cosas para mejorar la velocidad ¿vale? entonces bitcoin core que es el bitcoin bitcoin que conocemos hoy es la implementación original ¿vale? entonces los soft forks son desviaciones de bitcoin que van creando monedas alternativas ¿vale? pero que servirían para lo mismo de hecho ahora os voy a contar una cosita pero todas estas monedas se llaman las bitcoin 2.0 ¿vale? que luego surgió ethereum litecoin y todos los coins que van a aparecer y ahora están los hard forks ¿vale? que ahí tenéis un tenedor muy grande ¿vale? claro como había encontrado el soft fork digo ¿cómo voy a encontrar otro tenedor? vale entonces la diferencia principal es que cambia radicalmente el funcionamiento ¿vale? no es compatible con la versión anterior de bitcoin o sea si se genera si se genera un hard fork de bitcoin todos los que no la adopten van a perder su red ¿vale? entonces si tenemos una red de 200.000 personas y 100.000 no quieren tener el hard fork no se tiene ¿vale? si 180.000 si que lo quieren hay 20.000 que se quedan fuera de la red ¿vale? entonces hay uno que va a ocurrir ahora que está todo el mundo que no caga que se llama segwit 2.2x ¿vale? este hard fork lo que hace es cambia el tamaño de bloque de un megabyte a dos megabytes que puede parecer una gilipollez pero cambia todo el funcionamiento de bitcoin porque no es compatible con la versión anterior entonces lo que tienen que hacer todos los mineros es pasar toda la base de datos a segwit 2.x ¿sí? o sea digamos que el hard fork es como una actualización del bitcoin vale el hard fork para que te hagas una idea es como IOS la nueva versión de IOS de Apple que si actualizas no puedes utilizar programas que no son compatibles ¿vale? el soft fork simplemente es como un parche ¿vale? entonces esto es como esto es como un parche de voy a mejorar un pelín pero tú no te vas a dar cuenta y el hard fork es como no te das cuenta te quedas fuera ¿vale? entonces segwit está generando mucha revuelta porque no alcanza consenso con los mineros hay mineros que sí que quieren adaptar este sistema hay mineros que dicen que no porque si cambias el tamaño de bloque puede generarse muchísimos agujeros de seguridad ¿vale? entonces tienes que asegurarte que todos los mineros adopten este fork porque si no Bitcoin se va a separar en dos ¿qué es lo que pasó con Ethereum? ¿vale? que bueno que eso ya para la siguiente charla pero si los nodos no alcanzan un consenso entre todos Bitcoin se separa y el precio es así y cae entonces si queréis comprar Bitcoins esperaros un poco a que ocurra esto porque cuando ocurra el hard fork va a explotar el precio va a bajar muchísimo o eso dicen ¿vale? y y y comprad comprad ¿vale? y bueno próximas charlas yo voy a dar voy a dar una charla sobre Ethereum ICOs y criptomonedas ¿vale? el día 13 de noviembre Ethereum es una moneda criptomoneda como Bitcoin pero para hacer programas ¿vale? entonces si estáis interesados venir y lo de las ICOs es lo que sería el vender humo pero digitalmente ¿vale? que es como el equivalente a las startups y luego con sí, sí, sí no risas pero la movida de las ICOs es que hay gente que consigue 2 millones en 15 minutos ¿queréis conseguir 2 millones de dólares en 15 minutos? pues venir a la charla y mucha gente me pregunta ¿y cómo consiguen tanto dinero? y yo pues imagínate que yo te vendo humo muy bonito ¿tú me comprarías un humo muy bonito? porque yo compraría humo muy bonito bueno y luego en diciembre todavía no tenemos fecha pero vamos a hacer una charla David y yo sobre comercio ilegal en la Deep Web y alternativas al Bitcoin porque ahora mismo Bitcoin con todas las movidas que está teniendo y la repercusión internacional está dejando de ser usada por los traficantes que eran las personas que más lo usaban entonces entonces estamos dejando que Bitcoin lo utilice gente de a pie como nosotros y los traficantes están pasando a otras criptomonedas entonces ¿alguno tiene alguna pregunta sobre cualquier aspecto de la charla? ¿nadie quiere decir nada? ¿nadie quiere comprar Bitcoins? ¿sí? ¿la burbuja de Bitcoin va a explotar o no hay una burbuja? vale la burbuja explotará con esto si explota ¿vale? porque hay gente que dice que Bitcoin va a seguir subiendo hasta más de 10.000 dólares ¿vale? y estos son matemáticos de universidades prestigiosas y luego ¿vale? porque esto siempre es en las noticias en plan de un matemático de la universidad ha dicho que como sus patos comen más tarde de las 12 va a subir Bitcoin pues o sea es absurdo ¿sabes? esto es pura especulación ¿vale? es como ¿tú invertirías en algo que sabes que puede explotar? ¿vale? yo te doy una bomba y te doy un 50% de posibilidades de que explote pero si te la quedas ganas 10.000 euros ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? ¿la bomba? ¿tú qué haces la bomba? claro, claro o sea es que está ahí la cosa ¿vale? imagínate que ahora en vez de un 50% tiene un 70% de posibilidades de explotar ¿compras la bomba? no ¿compras? ¡compra, compra! ¿compras la bomba? ¿compras la bomba? no entonces eh bitcoin el problema que tiene bitcoin es que hay muchísima especulación ¿vale? tienes que irte a otras sus criptomonedas tienes que irte a ethereum por ejemplo a monero que es la que utilizan ahora los traficantes a zk que lo que hace es meter más anonimidad a las transacciones ¿vale? pero bitcoin bitcoin ahora mismo está siendo como muy mainstream ¿no? es como no no risas o sea la cosa es que todo el mundo está comprando bitcoin en plan de ¡oh! esto sube y cuando llegue el punto de que no saben qué hacer con la moneda va a explotar entonces reza para que no llegue a ese punto cuando compres o sea compra después de que llegue a ese punto si llega a ese punto es que esto es pura especulación no sabes qué va a pasar puedes hacerte tus funciones en matemáticas y hacer una conferencia en la universidad de guay pero no está 100% seguro es como jugar al azar ¿alguna pregunta más? sí ¿qué implicaciones tiene lo del hard fork? que aumenta el doble tamaño de vale lo que quieren conseguir es que el tamaño o sea la velocidad de bloque ¿vale? de una transacción sea más rápida ¿vale? entonces ahora mismo la dificultad de crear un bloque es tan grande es mucho más grande del tamaño de su bloque ¿vale? entonces lo que quieren hacer básicamente es que en vez de paquetitos de un mega tenga paquetitos de dos megas básicamente o sea en realidad es un poco absurdo ¿vale? pero se ha hecho esto para compactar más la red por así decirlo ¿y por qué utilizan para que para utilizar más rápido un software un software no no porque no se puede porque no sería compatible si en el momento en el que pase esto todas las versiones de bitcoin que no utilicen esto no tienen dinero pero tú lo que tienes esto esto no lo puedes imponer porque si esto tienes que alcanzar un consenso tú esto es una propuesta que hizo alguien y le dijo ¿qué os parece si cambiamos así? entonces si todos somos los mineros si toda esta clase somos mineros y yo quiero hacer un hard fork os tengo que decir ¿qué os parece quién vota que sí? todos levantamos la mano los que votan que sí los que votan que no no levantan la mano entonces podemos hacer un consenso y llegar y decimos ¿y si en vez de hacer esto hacemos lo otro? entonces entre todos tenemos que decidir cuál sería la siguiente implementación de bitcoin ¿sí? y bueno esos son todos los mineros del mundo todos los que se hayan bajado la cartera con todo el el hash es gigante ¿sí? todos esos tienen poder de decisión todos los mineros ah sí, sí, sí claro claro pero tú tienes el poder de decisión de una persona sí, claro claro es como si votas en España a la falange pues no tiene por qué salir tal pero si votas a lo que vota todo el mundo sí que tiene más poder o sea el voto individual simplemente vale para que una masa gane la otra masa en realidad tú tienes solamente sí o no voto sí voto no ¿vale? pero es que tú no tienes una granja de mineros si tú tienes una granja de bitcoins tienes 100.000 claro 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 que lo decide que lo decide todo el mundo imagínate que todo el mundo el planeta entero tiene bitcoins pues el planeta entero decide si se hace o no la cosa es que sí, sí por eso están los soft los soft hay miles al día si no se alcanza no miles al día pero sí que hay bastantes al mes si no se alcanza un consenso se pierde ¿sabes? se va es como que la tiras al río y ya está y si no siendo minero tienes que estar como un idiota todo el día diciendo así y no si no y leyendo todo esto no pero eso a ver eso te llega a ti por por el fenómeno viral ¿vale? tú no vas a estar todo el día viendo si va a pasar un short fork o no ¿sabes? si yo quiero que toda la clase me vote a que quiero hacer Bitcoin Cash lo que le voy a hacer es a Tony oye mira tengo una implementación diferente y Tony va a decir uy pues me parece interesante y entonces Tony te lo cuenta a ti y entonces cuando un sector ya conozca eso pues se puede hacer mucho más bombo entonces esto va creciendo de manera exponencial entonces el consenso tú no tienes que preocuparte por eso porque hay granjas que tienen 100.000 mineros y 100.000 mineros es mucho más que tú un voto a menos que te pongas tú a hacer 100.000 estos pero lo que tienes que conseguir es que los mineros principales ¿vale? estos son como un mapa con nodos ¿vale? estos nodos en realidad no son así sino que a lo mejor este es un pelín más grande porque tiene aquí una granja a lo mejor este también es más grande entonces el segwit 2.2x ¿vale? funciona por señalización ¿vale? lo que hace es que cada bloque se señaliza entonces si este minero está de acuerdo en el hard fork señaliza los bloques que mina entonces cuando hay cierta señalización en toda la red pues se puede proceder al hard fork ¿vale? este es un sistema bastante complejo si quieres meterte más te puedo pasar yo información ¿vale? pero lo que hacen es que la red tiene que alcanzar cierto consenso entonces cuando alcanzan un porcentaje de personas que han dicho que sí se han fijado una fecha y entonces hasta que llega esa fecha pueden pasar mil cosas y pueden decir ah pues ya no quiero entonces si todo el mundo dice que yo no quiero pues el hard fork no se hace pero en cuanto se ha fijado una fecha para el fork y empiezan a perder la confianza la red se va a la mierda y sigue como está ¿sí? pero entonces si se hace el hard fork ¿sí? si yo tengo 10 bitcoins ¿ya dejaría de tenerlos? no, no claro dejarías de tenerlos si donde los tienes no lo actualizas ¿vale? el hard fork es vamos a hacer esto entonces todos los software y todas las carteras se van a actualizar para obtener ese hard fork ¿vale? para adaptarse a él entonces si yo por ejemplo Coinbase espérate que lo tengo aquí Coinbase ¿vale? que es donde yo tengo mis bitcoins me lleva avisando dos putos meses tío me lleva avisando dos meses de vamos a adaptar el hard fork vamos a tener no sé qué entonces lo que va a provocar el hard fork es que vas a tener el doble de dinero porque vas a tener dos cuentas una con la bitcoin antigua y otra con la bitcoin nueva ¿vale? entonces ese precio va a bajar muchísimo porque se va a multiplicar por dos entonces los de Coinbase se guardan las espaldas y te dicen vamos a actualizar el software para tener las dos cuentas pero tú vas a tener en tu cuenta las dos ¿vale? y las vas a poder ver entonces cuando llegue creo que es el 20 de noviembre y se haga el hard fork yo en mi cuenta de Coinbase aparte de mi dirección bitcoin tendré mi bitcoin circuit 2x y tendré el doble de dinero el doble de dinero temporalmente porque luego eso va a hacer y se irá hasta abajo hasta que se equilibre entonces la gente que utilizaba el bitcoin antiguo se pasarán al bitcoin nuevo y el precio de uno de los dos bajará y el otro subirá para equilibrarse otra vez ¿eh? claro, claro o sea pero es que esto es como esto es como una masa enorme todo el mundo tiene su decisión y todo el mundo puede decidir algo y todas las acciones que tomes van a repercutir en la red si todas las personas que hacen el hard fork venden sus bitcoins antiguos por los bitcoins nuevos ¿vale? que es lo que yo puedo hacer por ejemplo el bitcoin antiguo va a bajar muchísimo de precio entonces las personas que no hay de obtener el bitcoin nuevo pues se quedarán con una mierda de precio de su dinero y ya está no tiene más misterio ¿tiene mucha repercusión si una persona el cambio de bitcoin a euro por ejemplo a dinero físico así explico sobre el precio del bitcoin o sobre valor ¿cómo que repercusión? a ver por ejemplo el precio de la moneda del bitcoin bajaría si una cantidad muy grande transformaba a euro por ejemplo claro 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 o sea el precio este varía en función de la compraventa ¿vale? no solo a euros ¿vale? porque la fluctuación del euro y del dólar es tan absurda que no la notas ¿vale? pero este que lo que hace es imagínate aquí un chino ha vendido 10 bitcoins que son 60.000 pues baja esto porque ha vendido sus bitcoins aquí empiezan a comprar todos como quiere comprar mucha gente pues el precio sube porque esto es oferta demanda igual ¿vale? entonces cuando un país adopta unas leyes para permitir las criptomonedas como es Japón por ejemplo la gente quiere comprar porque dice coño es legal que yo compre bueno legal o sea está contemplado en la ley que yo compré bitcoin pues voy a comprar ¿por qué no? entonces el precio sube ¿sí? si yo te quiero comprar aquí algo por suponer que con bitcoin ese bitcoin te lo veía el dinero ¿sí? pero si yo quiero pasarlo a dinero físico tienes que buscar una casa de cambio ¿y esa casa de cambio que haya con ese bitcoin lo eliminaría o se lo quedaría no, no se lo queda ella es igual que un banco igual ¿vale? de hecho Coinbase tiene su propio banco si quieres comprar en Coinbase tienes que hacerle una transacción a un banco que está en Dinamarca ¿vale? que yo lo tengo guardado en transacciones habituales entonces si quiero comprarme 10 euros en bitcoin imagínate que yo quiero tener 10 euros en bitcoin ¿no? entonces el banco de Dinamarca tiene en sus arcas 20-40 bitcoins ¿vale? entonces yo le digo me dice te ofrezco este precio ¿vale? porque es un intercambio de dinero entonces hay casas de cambio que te ofrecen más precio o menos precio ¿vale? entonces las casas de cambio como esta esta y esta te van a ofrecer un precio suyo no es 100% el de bitcoin pero si varía con el de bitcoin porque si si este te cobra mucho pues te vas a Coinbase y si Coinbase te cobra mucho pues te vas a markets ¿vale? entonces siempre hay un equilibrio en función del precio real de bitcoin que se calcula aquí ¿vale? pero es eso es igual que un banco es como comprar acciones ¿alguna duda más? ¿sí? las transacciones más o menos ¿cuánto tiempo tardan a apilarse? porque como has comentado antes cada transacción tiene que ir en un bloque ¿no? entonces los mineros por lo que he entendido lo que hacen es apilar bastantes transacciones en un bloque ¿verdad? claro lo que hacen es tú tienes imagínate que quieres hacer hay mil transacciones hay una especie de pila de transacciones pendientes ¿no? entonces tú cuando desde tu cartera o desde cualquier sitio quieres pagar por ejemplo hay tiendas que ya aceptan bitcoin Dell por ejemplo quieres comprarte un portátil Dell y lo quieres pagar con bitcoin entonces tú lo que haces es envías un bitcoin desde tu cuenta a Dell ¿vale? y le dices mira me cuentas esta y como tu cuenta es única pues Dell puede verificar eso entonces cuando tú haces la transacción esa transacción se queda en una especie de pila de transacciones pendientes entonces los mineros van a coger esas transacciones y van a hacer esto entonces van a coger el hash van a hacer el árbol de Merkel y cuando tienen todo el hash entero van a hacerlo de las operaciones matemáticas para intentar ver el siguiente bloque entonces esto es instantáneo porque operaciones estas operaciones son súper fáciles pero con este con este root para crear el bloque es lo que tarda 16 minutos entonces tú cuando desde tu cartera de bitcoin o desde donde sea verás que tu cuenta o sea tu transacción está en transacciones pendientes entonces no estoy seguro si hay un tiempo que te permite eliminar la transacción entonces le dices a la pila ya no quiero hacer la transacción ¿vale? pero después de un tiempo la transacción pendiente pasa a a realizada ¿vale? es que básicamente es lo que pasa con los bancos tú cuando haces una transferencia de un banco a otro si es de otra entidad tarda al menos un día al menos o dos dependiendo entonces si tienes que hacer una cuenta del Santander al BBVA tú le dices al Santander quiero hacer una transacción a esta cuenta y entonces el Santander va a ir al BBVA y le va a decir oye que tengo una cuenta que quiere hacer una transacción a la tuya tenemos que verificar no sé qué entonces el proceso este que suelen hacer los bancos esto lo hacen todos los nodos de la red es por eso que tarda 16 minutos entonces ¿tú qué prefieres? ¿un sistema en el que el banco tarda dos días en hacerte una transferencia o un sistema en el que cualquier persona tarda 16 minutos en hacer una transferencia a otra persona? entonces vale hay una moneda que se llama Ripple ¿vale? que es esta que utilizan los bancos para pasarse dinero ¿vale? que están metiéndose ahora muchos los bancos en criptomonedas entonces Ripple es una moneda que nació para que los bancos se intercambien pasta básicamente entonces esto permite hacer transacciones en segundos mientras que el sistema antiguo que encima está programado en Fortran y tal pues tarda pues lo suyo lo que tarde un día dos días y son internacionales tres, cuatro entonces vale ¿ha respondido a tu pregunta? vale sí si el Bitcoin está caro ¿se puede comprar medio Bitcoin en un cuarto? ah claro sí, sí, sí en Coinbase ¿vale? te dan un precio por porcionar a lo que tú quieras comprar tú básicamente lo que haces es una oferta de o sea una especie de request de compra ¿vale? tú tienes 100 euros y le dices a Coinbase quiero el equivalente Bitcoins a 100 euros entonces Coinbase te va a decir te puedo dar 0,0052 Bitcoins entonces tú dirás pues vale entonces no vas a decirle que no entonces cuando se haga la transacción ¿vale? lo que va a hacer Coinbase en concreto es te va a generar una cuenta Bitcoin para ti ¿vale? te va a restar los 100 euros de tu cuenta y tú vas a tener ya tu dinero entonces a partir de que tengas el dinero te va a calcular cuánto cuesta ¿vale? entonces si por ejemplo te compras 100 euros en Bitcoin justo cuando lo compres se pondrá tienes 100 euros o sea tienes 100 euros en Bitcoin ¿vale? entonces tendrás tu cartera de Bitcoin y pondrás 100 euros entonces si a lo mejor mañana ha subido mucho el precio te levantarás por la mañana verás el Coinbase y dirás coño si ahora mismo tengo 300 ¿vale? entonces lo que puedes decir es a Coinbase le dices quiero intercambiar estos Bitcoin por euros que serán 0,053 Bitcoin ¿vale? pero no se venden por bloques sino se venden por subdivisiones ¿alguna pregunta más? ¿sí? esto que has comentado de los ports ¿sería una moneda aparte de Bitcoin? sí sí básicamente hay monedas aparte que son compatibles con Bitcoin de hecho hay monedas que funcionan sobre Bitcoin ¿vale? que esos son Bitcoin 2.0 pero los hardfork estos son monedas aparte que funcionan a la vez ¿vale? como de la mano de Bitcoin y esto es otra moneda totalmente independiente ¿vale? que tienes ¿sí? si tienes por ejemplo un Bitcoin normal ¿no se vería afectado con todo esto en cambio? sí si tienes un Bitcoin normal tendrías un Bitcoin normal y un Bitcoin con hardfork entonces tendrías el doble de Bitcoins porque tu cuenta se dividiría en dos porque los mineros que han estado verificando tu cuenta también van o sea de repente dejan de verificar tu cuenta y verifican otra cuenta diferente pero tú en la práctica tienes dos entonces cuando esta muera porque morirá de inanición de bueno ya no quiero ya no quiero minar más esto seguirá esta entonces la cosa sería por eso está la confianza de los mineros porque si la gente que confía en esto van a seguir minando esto y va a continuar y ya está y el otro morirá porque nadie minará nadie minará eso a menos que tú te pongas en tu casa a minar tranquilamente entonces solo tú aceptarás tu propia criptomoneda sí en el taller que voy a dar voy a hacer en la del 13 de noviembre te digo cómo hacer tu propia criptomoneda alguna pregunta más sobre bitcoin tenéis dudas geranto coins yo te compro alguna pregunta más bueno pues vámonos gracias gracias gracias